Y suele decir algo más o menos así ¡Vájale, compadre! ¡Vámonos, viejo! 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 Vámonos, viejo! ¡Vámonos, 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 viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Es que quiero adelgazar Mmmm Mmm Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la banda clandestina, a la banda cañada por allá del pintoresco, pintoresco pueblo del Querétaro. Saludos para todos ustedes. Saludos para la familia Guzmán, para la familia Noticias, para la familia Alagra. Saludos para todos ustedes amigos. Saludos para todos ustedes. 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 La familia Villegas, por allá de Michoacán. Y claro que sí, por aquí nos encontramos también otra familia también Villegas, por allá de Michoacán. Yo nada más conocía a la familia Villegas de por allá de Tingambato, pero no. Hay más Villegas en Michoacán, hay más Villegas en Michoacán. Claro que sí, también saludos para el señor Juan Carlos de la banda Sierra Azul, que se encuentra por allá en tierras guerrerenses. Voy a hacer, 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 voy a hacer arreglar unos asuntos personales. Esperemos que pronto llegue para volvernos a estrechar la mano para que nuevamente nos vuelva a interpretar esas buenas cachetadas que le da la tambora ahí. Saludos para la banda Sierra Azul, los camellos sedientos de Seattle. Saludos para todos los amigos de la banda Sierra Azul. Y por qué no, saludos también para los amigos de la banda Tamborazo La Pachanga, con la voz sin igual, la voz sin competencia, la voz de Roberto Fregoso, el hombre de la voz privilegiada para la banda. Saludos para ellos. Saludos también por ahí la banda, la máxima banda. Ahorita se encuentran tocando por ahí en otro jaripeo, ellos aquí han... Ahí está el cabenciero. Ahorita se encuentran tocando por ahí en otro jaripeo. Ahorita se encuentran tocando por ahí en otro jaripeo, ellos aquí han... Ahí están los chicas de la banda, los chicas de la단ad, lo ha你知道 volvernos atierse. ¡Ahora se encuentran tocando por ahí en otro jaripeo. Nueva jaripeo y alguien... Hoy tapasiento por ahí en otro jaripeo. Pacoablo y otro jaripeo. Oficial tiene appreciation para que no haya llevados a citarlo, pero somos unidad de los jaripe países te encuentran a privadDE, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.